¿Qué refleja el lenguaje corporal de Justin? Vamos a empezar. Brazos metidos en los bolsillos, porque no puede hablar mucho, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco. Vean qué bonito. Esto me encanta la comunicación verbal. Los pasos. Primero lo mira con admiración. Luego baja la mirada, ¿no? Casi, casi no puedes mirarlo mucho tiempo porque se enoja. Aquí muestra que no hay miedo. No hay miedo de las manos de Didi. ¿Por qué? Porque si fuera Didi y la golpeara, lo que sea, tendría miedo. Haría como más un movimiento de alejarse. ¿Ok? Nervios. Boca nerviosa. Mirada de deseo. Vean nada más la mirada de deseo. Boca abierta. Ojos. Tratando de conectar con él. No está conectando. Justin no lo mira a los ojos. No lo mira todavía. Y aprieta los labios. Nunca lo miró a los ojos. Él lo está buscando. Le está buscando la mirada todo el tiempo. ¿Por qué le estás buscando la mirada a un niño de 15? Mira, lo sigue deseando. Es que ya, esto ya es... Perdón. A mí me parece mirada de deseo esto. Tal vez ya estoy muy sesgado, pero... ¿Quién te ve así todo el camino? ¿Quién? Vamos a verlo. Mira. Nerviosísimo. Mira, nerviosísimo, asustado. Porque le está diciendo que cuando cumple 16 le va a regalar un Lamborghini. ¿A cambio de qué? O sea, grooming total. A continuación vemos cómo Justin le pregunta a Didi qué van a hacer las próximas 48 horas. A lo que él responde. Haremos cosas que no podemos revelar, pero que definitivamente es el sueño de cualquier niño de 15 años. ¿De cualquier niño de 15 años afroamericano? ¿De cualquier niño de 15 años asiático? ¿Caucásico? ¿De qué cultura? Porque cada una de las razas tiene cierto tipo de cultura. O sea, la iniciación a lo mejor de un niño afroamericano no es la misma que un niño caucásico. ¿Cuál? ¿Cuál va a ser? O sea, porque está interesante, ¿eh? Mira, mira, mira. No podemos decir lo que va a pasar. Por favor, la lengua de Justin te está mostrando ansiedad. Ansiedad y luego observa esto. Aprieta los labios y se muerde el labio de abajo. Está muy nervioso. Me dieron su custodia. Yo me encargué de Usher, ahora me encargo de Justin. Sumamente normal, ¿no? Sumamente normal. Qué gran hombre, qué... Qué honor. Tiene seguramente fundaciones apoyando miles de niños, claro. Finalmente dicen que se van a ir a buscar mujeres para salir con ellas. En el año 2010... Y Justin, por favor, vamos por mujeres. Odio estar contigo. Nada más para que veas, lo primero que le dice Justin es vamos a buscar mujeres. ¿Por? ¿Qué está tratando de decirle al mundo? Y bueno, existe un video que está circulando en redes y que es bastante alarmante donde aparece Justin. Y se puede ver que está ocurriendo algo que no puedo mencionar. Claro, porque es súper normal que un adulto a los... Le diga a un niño de 15 años usa condones cuando no es su papá. Súper normal. No tienes un tipo todavía. No, todavía. Yo creo que me gusta a alguien que es divertido. Tiene buenos ojos. Así que yo soy un... Señora, por favor, siéntese. O sea, está asquerosa usted. Muy político, muy político. ¿Qué? No, señora, usted parece 50. Perdón. ¿Estás hablando de sexo? Uh, I'm... Uh, you call me there. ¿Qué? 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 Sí, y lo que siente es real. Jenny McCarthy. A ver, también, ¿qué puede esperar de una mujer que se dedica a quitarse la ropa? Que además cree que las vacunas dan autismo. ¿Qué podemos esperar de esa mujer, por Dios? Y lo dice orgullosa. Porque obviamente las mujeres no pueden acusar a los hombres, es una realidad que todos sabemos. Ni siquiera se podía esperar dos años para empezar a atacarlo, tenía que ser derecho. Mira la boca, la boca apretada nos dice que obviamente no puede hablar, la mirada fija nos habla de violencia, y la forma en como niega, sin tratar de moverse mucho, es como de, tengo que cuidar muchísimo lo que digo porque si no me van a golpear. Este niño sufrí mucha violencia, no sé si física, pero sufrí mucha violencia, se le nota perfecto.